FLAIVA CHOCOLES VAENELLA FLAIVA CHOCOLES VAENELLA ¡Caballero! ¡Haló! ¡Quino Cuevas! ¡Haló! ¿Cómo estás Antonio? Un gusto y un placer. Bienvenidos al palacio, mirad qué sitio para trabajar. Además es muy curioso porque aquí en Inglaterra hay que hablar muy bajito. Entonces aquí me puedo explayar y puedo gritar mucho y todo el mundo mira. Ice Cream Moment. Bueno pues estamos en Blenom Palace. Mirad qué sitio para trabajar es World Heritage Site, Patrimonio de la Humanidad. Tiene mucho que ver con la historia de España. Carlos II, que fue un monarca español, murió sin descendencia. Entonces Alemania y Francia reclaman el trono de España. Entonces hay una batalla en Blenom, por eso se llama Blenom Palace, que es un pueblecito al lado del río Danubi. Francia y Alemania son 8.000 soldados más. Pero John Churchill, tatarataratatata, tatarabuelo de Winston Churchill, le hace una acción envolvente y gana la batalla. Entonces en honor, el rey de Inglaterra le regala todos estos terrenos y empieza la construcción del palacio. Y ahí está John Churchill en la columna de la victoria. Y a mí lo que me llama la atención Antonio es, no son todos los árboles iguales, no es como un jardín botánico excepcional. Y bueno, aquí os presento a la Champanvago, más conocida como Bernie. El año pasado, en el concierto de Elton John que tuvimos aquí dentro, estuve yo aquí vendiendo una botella de champán a 300 libras. Yo vendía con un inglés que tenía problemas de audición, tenía su audífono. Entonces entre que él no escuchaba bien y yo no hablaba bien inglés, hicimos un equipo al plan, no me chilles que no te veo. Ese es el coche del duque. Este ala es el ala privada. Aquí es donde ellos tienen su residencia privada. Y aquí no se puede acceder bajo ningún concepto. Y todo lo demás sí se puede visitar. Yo elegí Oxford porque tenía y tiene un 1% de desempleo. Es decir, ya te digo, es el sueño de capitalistas y comunistas. ¿Qué es lo que ocurre también, Antonio? Que el 40% del salario va destinado a alquilar una habitación. Es el segundo sitio más caro de todo el Reino Unido. Es un sitio elitista. No todo es tan bonito. Todos tenemos que pagar un peaje y ya depende de cada uno el peaje que queramos pagar. Y mira, mira, mira por favor, el palacio por la parte de atrás. Y digo, yo pago el peaje que haya que pagar. Y bueno, pues el año pasado llegué el 9 de marzo, el 20 de marzo encontré este trabajo y aquí sigo. Y estos jardines son en honor a Sir Winston Churchill, que fue el único que no miró hacia otro lado cuando Adolf Hitler invadía Europa. Gracias, Winston. Qué grande eres, monstruo. Bueno, pues esta es la casa, es el palacio por dentro y esto es majestuoso. Y mira a quién tenemos aquí, Carmen de Alicante, historiadora del arte. Hola guapá. Somos los dos únicos españoles que estamos aquí trabajando. Llevo el grupo de lo que es reservar las vistas guiadas y asegurarnos que toda la información de lo que se puede hacer en la casa y en los jardines llega a todos los visitantes. Vamos a ir a través de la exposición de Winston Churchill. Pues estamos ahora mismo en la habitación donde nació Winston Churchill. La idea que tenemos de Winston Churchill es este hombre pues calvo, sin pelo, pero ahí tienen, de cuando era muy pequeñito, los rizos. Y además podéis ver una foto de cómo era él cuando era pequeño. A mí una de las cosas que me gusta es el respeto que le tienen a su historia. Aquí se cae una piedra y le hacen un monumento. Estamos ahora mismo en lo que sería la habitación roja, una de las grandes colecciones privadas de Van Dyck, Reynolds, pero a mí me encanta siempre resaltar este que tenemos aquí. Tenemos el noveno duque al lado Consuelo de Van Dyck. Ella fue forzada por su familia para casarse con el noveno duque en una época en que en América las nuevas grandes fortunas querían títulos. Y entonces ella fue de la familia Van Dyck la que salvó en realidad la historia de este palacio. Está en pie gracias a su fortuna. Una historia triste porque ella no quería casarse, pero al final tuvo su final feliz porque se divorciaron y ya se casó con un piloto francés y fueron felices. Un braquetazo. Pues lo dejo aquí que tengo más cosas que hacer. Que tiene que trabajar, Carmen. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto y un placer. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.